Bueno, como ustedes saben, se llegaron los tiempos de pandemia y como todos tuvimos que reinventarnos. La Secretaría de Educación empezó a preocuparse un poco más por la salud mental de su comunidad educativa y pues inspirados precisamente en esa contribución a ayudar a nuestra comunidad a ese manejo de emociones, a ese tiempo de confinamiento, nació este maravilloso proyecto. Esta estrategia se consolidó con el apoyo de la Secretaría de Educación de Tunja, con el trabajo del equipo, el liderazgo, el sentido de pertinencia, porque somos maestras de territorio, como decía hoy en el panel Elizabeth Castillo. Realmente nos va a sentir muy orgullosas el impacto que ha tenido porque ha logrado vincular a toda la comunidad educativa de Tunja, tanto instituciones educativas públicas como privadas. Y no solamente eso, sino también vinculamos a los estudiantes de responsabilidad penal del municipio, logrando que ellos también manifiesten sus emociones y logren llegar a toda la comunidad de Tunja. Venga para acá a su merced y le comento cómo es que en Tunja cerramos las brechas echando un cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!